3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el maestro tilopa luego de sus terribles visiones naropa por fin encontró a su maestro el yogui tilopa quien se mostraba dispuesto a arrojar luz sobre la confusión interior de su discípulo tilopa confortó a naropa explicándole que los procesos destructivos internos nacidos del enfrentamiento con uno mismo y la atenta observación de la mente propia constituían pasos imprescindibles en el conocimiento del ser interior también le aclaró que gracias a ellos se lograba la extinción de las impresiones mentales indeseables convertidas en hábitos enraizados fuentes de sufrimiento y esclavitud asimismo le dio las instrucciones necesarias para deshacerse de la dualidad conceptual lo que constituye el fundamento del tantrismo de esta forma naropa adquirió la maduración de su conocimiento hasta entonces teórico logrando una comprensión intuitiva de los fenómenos mentales y alcanzando el más puro estado trascendente naropa y tilopa el gran maestro tilopa después de alcanzar iniciaciones espirituales magníficas y un estado de conciencia muy elevado se convirtió en pescador y vivió la vida común de un marinero durante muchos años al mismo tiempo en bengala había un gran erudito llamado naropa quien era de una familia muy respetada que era muy rica y conocida en la tierra se había casado con una princesa y llevaba una vida opulenta teniendo su vida resuelta de pronto naropa sintió un impulso espiritual lo que le hizo abandonar la vida de príncipe y por ende a su esposa un patrón típico de los budistas desde que el propio buda dejó a su esposa y aunque su mujer pudo haberse sentido desconsolada al principio más tarde se convertiría en su discípula por todo ello naropa comenzó a buscar a tilopa la vida de tilopa una figura clave para el linaje karma kagyu es el maestro indio tilopa que vivió entre los años 988 y 1069 siendo uno de los 84 masidas altamente realizado tilopa fue un monje budista indio del linaje tántrico kagyu del budismo tibetano que vivió a orillas del río ganges primero se convirtió en monje en el templo de somapuri en bengala se dice que un día una dakini o encarnación femenina de la sabiduría se le acercó en una visión y le ofreció su conocimiento tilopa solicitó sus enseñanzas y recibió la iniciación en el chakra sambara tantra practicó esta enseñanza en somapuri pero cuando el monasterio lo vio llevar a una consorte para la práctica del yoga de unión se vio obligado a abandonar la comunidad tilopa se benefició de su expulsión viajando por toda la india buscando a muchos maestros y aprendiendo sus métodos se ganaba la vida durante este periodo moliendo semillas de sésamo para obtener aceite lo que acabó dándole el nombre con el que se hizo conocido como el triturador de sésamo aunque eligió vivir su vida en regiones remotas e inhóspitas su fama como maestro de meditación le trajo excelentes estudiantes el más importante para el linaje kagyu es naropa ya que él es quien luego transmitió las enseñanzas a marpa naropa busca a tilopa a diferencia de hoy hace mil años encontrar a alguien era muy difícil no existía internet ni google ni facebook naropa iba de ciudad en ciudad tratando de encontrar a tilopa después de un periodo de búsqueda se dio cuenta de que para encontrarlo debía purificarse entonces comenzó a hacer prácticas para prepararse para encontrarse con su gurú una vez que se purificó lo suficiente entró en una aldea y preguntó hay un maestro espiritual aquí llamado tilopa todos lo que le escucharon se rieron y contestaron no no tenemos un maestro espiritual pero hay un pescador allí puedes ir a verlo su nombre es tilopa entonces fue donde le habían indicado y encontró a tilopa quien estaba vestido como un pescador sudando como un pescador y hablando como un pescador queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar